Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti en este día, Piscis. Hada del carrusel llega de nuevo, vestido de alquimia, libera tu poder. Piscis, llega de nuevo una oportunidad. Una oportunidad que te diría desde ya que no deberías dejar pasar. Vamos a verla. Vamos a ver. La carta del 10 de bastos es una oportunidad para que salgas de una situación que tienes ahora mismo que no es positiva. Reina de bastos, el ermitaño, príncipe de copas, reina de oros. Puede ser una oportunidad de algo económico, príncipe de espadas, princesa de bastos, la estrella y reina de espadas. Veo dos cosas, Piscis, una oportunidad de algo económico, o sea, una oportunidad laboral que te viene, que no deberías dejarla desaprovechar. Y lo segundo es una oportunidad laboral, pero, pero, para llevar, trabajar de un don natural que tú tienes. Una habilidad y una habilidad. Una habilidad y una vocación. Te puede tentar esto mucho, ¿eh, Piscis? Te lo digo, porque puede ser que tú ya estés trabajando en otro trabajo, en otra empresa. Pero, te digo, la oportunidad es buenísima. A ver, aquí realmente, Piscis, si tú estás trabajando, realmente aquí lo que va a pasar es que puedes estar entre dos opciones. Entre, seguir en tu trabajo actual, que bueno, que sí, que puede ser que te vaya más o menos bien, pero no es el todo lo que a ti te gusta. Y la segunda opción, trabajar de lo que a ti te gusta. De lo que te gusta y de lo que tienes vocación, ¿eh? De lo que sabes hacer, además. Y es que veo Piscis, no sé si para algunos, sí, sí, para algunos me dicen trata de algo espiritual. Mira, Piscis. En tu trabajo actual, me muestran así como una cara muy enfadada. Siento que en tu trabajo actual, los que estéis trabajando, ¿vale? Hay como una energía muy hostil entre personas. Eso también te tiene a disgusto. Eso también te carga tus energías, ¿vale? A ver, los que no estéis trabajando lo tenéis súper fácil, ¿vale? Porque realmente es una opción que sí o sí vais a coger. Entonces, ahí no tenéis problema. El único problema que me dicen puede ser en que el trabajo sea en otro lugar y tengas que decidir si te marchas o no para coger ese trabajo. Pero es lo único, sería lo único, ¿vale? Yo te digo una cosa. Esto que te viene, Piscis, es lo que tú siempre has querido. Piénsalo, ¿vale? Qué es lo que tú siempre has soñado, lo que tú siempre has querido, que has dicho, a mí me encantaría, me ayudaría, me gratificaría muchísimo llegar a trabajar de esto. Porque de eso es, de eso trata, ¿vale? Así que piénsalo, Piscis. Piscis, aquí os dejo con la energía de hoy. Nos vemos mañana. Chao.